Un saludo, estudiantes. Les invito en la ocasión de hoy a conocer de manera general los temas que vamos a estar abordando en la semana 3 y 4 de nuestro curso de promoción de la salud y determinante. Consisten los mismos en las estrategias de comunicación social y los pasos para desarrollar un programa educativo. Acompáñenos. ¿Qué es la comunicación en salud? ¿Qué es la comunicación en salud? ¿Qué es la comunicación en salud? Dentro de los medios que utilizamos para trabajar desde el punto de vista una de las herramientas importantes de la promoción de la salud que sería la comunicación, utilizamos los medios de comunicación masivos. En este caso, los medios para la comunicación social tienen en consideración que son un soporte para la comunicación en la promoción de la salud considerada. Además, como bien se mencionó anteriormente, una de las herramientas fundamentales del trabajo de la promoción de la salud es un instrumento, forma de contenido para el cual se realiza el proceso de comunicación y están condicionados a los objetivos y recursos materiales que podamos tener presentes para el desarrollo de nuestras acciones de comunicación. La clasificación por la cual vamos a trabajar para estas acciones de comunicación social se clasifican en impresos o escritos. Aquí podemos apoyarnos en diarios, revistas, folletos, plegables. Los sonoros auditivos también como la radio, los audiovisuales como el cine, la televisión y las multimedias como el internet, la televisión digital que hoy están muy de moda, sobre todo en el consumo de la comunicación social en nuestras comunidades. Para lograr las estrategias de comunicación social hay que considerar las etapas o los pasos necesarios para poder alcanzar los logros que nosotros deseamos, los objetivos que deseamos con nuestra estrategia de comunicación social basada en una temática de salud o un evento de salud o un problema de salud determinado. El primer paso es la investigación. El segundo paso es la definición del problema. El tercer paso es los objetivos de nuestra estrategia. El cuarto paso es declarar o nosotros organizar la audiencia, o sea, en este caso la población meta primaria o población público, meta primaria o secundaria que querramos nosotros alcanzar con nuestra estrategia. Realizar las coordinaciones pertinente, considerar los presupuestos, realizar o elaborar nuestro cronograma, elaborar los mensajes, validarlos y por último monitorear y evaluar las estrategias de comunicación que hemos nosotros propuesto para lograr un cambio de comportamiento o incrementar los conocimientos en un determinado tema en nuestra población. Además de nuestra estrategia de comunicación social. Pudiéramos nosotros mencionar las etapas de un programa educativo en salud. Programa educativo en salud que va a permitir incrementar el nivel de conocimientos, mejorar las actitudes, los estilos de vida de la población, sobre todo brindando herramientas, habilidades, conocimientos y destreza en un segmento poblacional determinado que nosotros como profesionales de la salud querramos modificar estos estilos de vida para bien, por supuesto, dentro de la población. Dentro de estas etapas, primer paso, selección y definición de problemas, diagnóstico y análisis de la situación educativa, la definición del título del programa educativo en salud, la definición de los objetivos, los límites, estrategias, actividades, recursos, cronograma, plan de acción y monitoreo y evaluación. Son las etapas o pasos para el desarrollo de un programa educativo en salud que muchas veces es bastante factible para el desarrollo de las acciones de promoción de salud, prevención de enfermedades y educación para la salud en las comunidades, en este caso en el escenario de la atención primaria de salud o primer nivel de atención. Estimados estudiantes, se les deja a continuación las referencias bibliográficas del tema a tratar.